Hola a todos, gracias por compartir el mini noticiero de la clínica número uno de toda la nación. ¿Sabías que ofrecemos una evaluación completamente gratuita a las personas que se interesen en conocer si son elegibles para algún procedimiento cosmético? Ay, claro, como te lo cuento, puede ser un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. La evaluación personalizada la hacemos presencialmente o a distancia mediante el uso de fotografías. Para obtener este tipo de evaluación, solo debes dejarnos tu número de teléfono o un comentario por mensajería privada en cualquiera de nuestras redes sociales. Te esperamos en Facebook, en Instagram, Snapchat, en RealSafe o en el chat de nuestra web. ¡Claro que sí! ¡Cántalo para que se te pegue! 305-124-9636. My Cosmetics Surgery. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video